La música Como las buenas del sufrimiento Es mi brillo todo lo he tratado Porque quiero un lusito Siento alegría y hasta recuerdos Aquellos momentos de bello río Hay que saber sentir la música Para expresar el sentimiento Cuando se lleva dentro del alma Como las penas del sufrimiento Mira que yo canto a tu alma Y me quiero un lusito Siento alegría y hasta recuerdos Aquellos momentos de bello Yo te decía la música Yo te decía la música La música para la fuerza Yo te decía la música Que ayer se lleva en el alma Y hasta recuerdos Yo te decía la música Yo te decía la música Yo te decía la música ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso! 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 ¡Un aplauso!